Se hicieron entrega de títulos de 217 hectáreas a 286 campesinos, de los cuales son 138 mujeres y el restante de hombres. Campesinos que ya van esperando sus títulos hace muchos años. Un campesino ya ha 40 años esperando su título y hoy se hizo realidad gracias a la articulación del departamento del Huila que lidera nuestro gobernador, el doctor Luis Enrique Duzán y la Agencia Nacional de Tierra y del Gobierno Nacional. Hoy se les hicieron entrega a estos campesinos para que puedan acceder a créditos, para que puedan acceder a la financiación y para que puedan decir ahora esta sí es mi tierra porque tengo mi título y mi propiedad. Es parte del compromiso del gobierno del presidente Petro, 3 billones de hectáreas es la meta de entregarle tierra a gente que no la tiene y 7 millones en formalización, además del catastro multipropósito. El Huila tiene una gran posibilidad de ser partícipe de esa reforma agraria, por eso en el día de hoy estamos entregando esos títulos para 11 municipios del departamento. Esos títulos tienen sentido en la medida en que estén en manos de la gente. La gente ya mira para solicitar el proyecto productivo con la Agencia de Desarrollo, con el Banco Agrario, con una cooperativa, con una asociación para poder producir en esas tierras. Mi nombre es Luis Favier Perafán Gómez, vengo del municipio de Isnos, muy agradecido por todo lo que han hecho por nosotros los del campo, por estos títulos que de verdad lo hemos estado esperando y agradecerle a cada uno de los que han hecho posible esta realidad. Mi nombre es María Cristina Estudillo y vengo del municipio de San Agustín de Huila. Pues muy feliz, muy feliz porque hace más de 10 años que estamos esperando esto y gracias a este proyecto ya lo tenemos. Mi nombre es Gilberto Velasco, vengo del municipio de San Agustín, de una vereda que se llama El Purutal. Para mí esto ha sido una sorpresa porque hacía muchos años de lo que se venía luchando por este programa, pero hoy ya se ha cumplido ese sueño y les cuento que hoy ha sido un día más feliz de toda mi vida.